El trailer de Spider-Man Far From Home está empezando a jugar, pero si aún no has visto Avengers Endgame, stop watching, porque hay algunos spoilers serios que van a aparecer. Había estado un poco ocupado y la verdad es que no había podido estar aquí con ustedes para hacer justamente esta video reacción y también develar algunas cosas interesantes que tienen que ver con Endgame, la verdad. Entonces dije, no puedo dejar de hacer esto, ya de por sí el de Avengers Endgame no lo hice, así es que bueno, pues dije, de una vez lo hago. La cuestión está en que si ustedes no han visto Avengers Endgame, mejor ni vean este trailer. Váyanse a ver Avengers Endgame o váyanse a ver mi trailer, perdón, mi review de Avengers Endgame sin spoilers, ¿no? Si ya lo vieron, todos los que estamos aquí, entonces ya no tenemos ningún problema. No lo he visto completo. Trae el Iron Spider, ¿eh? Todavía. Ah, mira, ya se lo cambió. Le colgó a Nick Fury. ¿Cómo no le contestó el teléfono? O sea, vienes porque vienes a fuerzas. ¿Dónde está Thor? No están disponibles. Órale, otro traje. Van tres trailers, tres trajes. Quiero volver a mi viaje con la chica que realmente me gusta y decirle cómo me siento. MJ, soy Spider-Man. No, por supuesto que no. Es decir, es un poco obvio. Estás correcto, quizás no estés listo, pero esta es mi responsabilidad. Salud al mundo requiere sacrificio. A veces la gente muere. ¡Príncipe Persia! Los lentes de Tony. ¡Órale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te vas a lanzar o no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡No lo había visto completo! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Sí estuvo muy chido verlo en inglés y todo! Pero en español va a ser más fácil para muchos que obviamente no dominan el inglés. Y todo este rollo, ¿no? Y para poder ir develando algunas cositas. Este merengues. Ahí está. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 pues lo que tenemos aquí es justamente este rollo de de que pasa pos chasquido ¿no? que es lo que sucedió ¿no? y obviamente vemos que no solo lo extraña sino que miren su carita estoy llorando estoy llorando mi papá se fue y bueno pues aquí le dice no creo que Tony hubiera hecho lo que hizo si no hubiera sabido que estarías aquí cuando él se fuera o sea él deja a Spider-Man sabiendo que va a ser un buen superhéroe y que se quedan en buenas manos sin Tony ok muy bien ¿tú vas a ser el nuevo Iron Man? fíjense nos están hablando del nuevo Iron Man ahora recordemos que Spidey es muy inteligente en los cómics es una persona muy erudita sabe perfectamente lo que hace le gusta lo que hace obviamente y vaya se podría convertir en el nuevo Iron Man aunque obviamente no lo creo para nada ¿por qué razón? porque Spiderman tiene un peso enorme en los cómics de hecho pues se supone que Spiderman es el número uno ¿no? en este caso ahorita en lo que son las películas de Marvel obviamente le ha quitado el mandado Tony Stark y Robert Downey Jr. por su personalidad y por todo lo que significó ¿no? pero finalmente Spiderman es el emblema de Marvel y no creo que lo pongan como Tony Stark ahí está ok trae todavía el Iron Suit el Iron Spider aquí ya no aquí ya trae el traje normal yo voy a tener que hablar con él y no quiero hablar con él pero dice uno ahí no dice Nick Fury bueno ¡pum papá! oye ¿qué es ese lugar todo feo? está todo feo y estaban ahí ya en Italia parece ser Italia Mr. Beck Mr. Beck que por cierto es misterio y que ha habido varios misterios no es el único rey misterio ay sí el señor misterio no es el único señor misterio que ha salido en los cómics tu mundo el chasquido abrió hacia un agujero hacia nuestra dimensión van a empezar a jugar con los multiversos esto quiere decir que posiblemente tengamos un nuevo Tony Stark de otro universo y además otro Spiderman posiblemente también acuérdense que Spiderman es de Sony y se los está prestando a Disney aquí entonces posiblemente Sony recupere a su Spiderman y tengamos otro Spiderman también ¿no? y esta sea la última película con Spidey quien sabe ¿no? no lo sabemos pero está padre porque todo esto es post ¿no? es como un epílogo de de Endgame o sea todavía están resintiendo el rollo de Endgame y aquí con sus armitas ¿existe un multiverso? ya se metieron en el rollo del multiverso ¿eh? uff ¿por qué no les ayuda a Thor? no está o sea está todo gordo y está en nueva Asgard ¿no? Capitana Marvel no disponible ah Capitana Marvel yo entendí que sea Capitana América pero yo solo soy el amigable vecino Spiderman o sea él todavía quiere ser como lo que le dijo Tony o sea entérate perdón este entregate a tu a tu vecindario no salgas por más pero ya Nick Fury le dice la neta has estado en el espacio no te hagas quiero decirle a una chica lo que realmente siento por ella ahora recuerden que Marvel juega muchísimo con los trailers aquí lo que estamos viendo realmente puede ser todo tergiversado puede ser que no sea tan real como estamos viendo o algunas imágenes creo que incluso podría no estar en la película ¿no? MJ yo soy Spiderman dice bueno parece que ya ya se las huele a lo mejor está jugando ahí que ya sabe que es Spiderman por cierto la actriz de MJ no me late nada esta mujer la verdad es que no sé por qué le cambiaron pues era la pelirroja la chica guapa la chica que de alguna manera este pues se convirtió en una supermodelo exuberante digo Kristen Dunst no era la supermujer exuberante pero era la posición de pelirroja y le quedó muy bien y vaya aquí no sé no no me late esta chica todavía todavía aquí está fíjense en esto fíjense en esto que espero que se esté viendo todo a ver déjenme ver sus comentarios porque la neta ya estoy perdido aquí dice hay una parte tú dale go 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 dice Estrellita Chana me quedo congelado por instante sí caray qué rollo sí lo sé lo sé lo sé no creo yo no te podré ver bien si tengo problemas con la transmisión ni hablar bueno esperemos que los demás sí lo estén pudiendo ver vale y bueno pues aquí vemos justamente a ver aquí esto era lo que les quería mostrar esto es es como lo que tiene Doctor Strange prácticamente es como lo que tiene Doctor Strange está increíble está increíble son unos triángulos de poder son unos triángulos de poder que bueno a lo mejor en su dimensión recuerden que en los de Doctor Strange son bolas son círculos aquí son triángulos y vaya podría ser un hechicero también aquí a diferencia de los cómics aquí sí podría tener magia real el primero de los misterio era un charlatán o sea realmente no era un mago como tal aquí todo indica que sí detallazo detallazo esos lentes que obviamente no se los compró que no se los compró él sino son los de Tony o se los regaló no sé unos parecidos detallazo de los lentes de Tony Stark que cuestan como 700 dólares algo así y obviamente este niño no se los compró pero es un detalle todavía nos estamos acordando como les digo de Tony Stark muy cañón en esta película y este va a ser como el epílogo de todo lo que sucedió en Endgame el mundo necesita el siguiente Iron Man bueno lo creo en el aspecto de que Peter Parker es un erudito como les decía aquí están los elementales yo pensé que era el Sandman o algo así por el estilo pero no son como el hombre fuego el hombre agua y la neta se ven unos villanos de pacotillísima de pacotillísima suben al avión y adiós el avión se los friegan bueno pues sí ahí están todos los guiños ahí está todo lo interesante y caray pues lo último que podemos ver son estos elementales y a misterio a este cuate al señor misterio Mr. Beck que francamente aquí está actuando como si fuera un héroe entonces Jake Gyllenhaal caray super 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 actuación de Jake Gyllenhaal en otras películas lo tenemos aquí en Spider-Man Far From Home espero que hagamos que haga una mancuerna muy padre aquí con con este Peter Parker y podría ser un giro de rueda o giro de tuerca al final y demostrarles a todos que es malo o en esta dimensión es bueno o después en otra película chance y nos demuestra que es malo no le veo el caso no le veo el caso pero bueno pues vamos a ver qué pasó nos vemos entonces si les gustó el video por favor denle like suscríbanse activen la campañita y recuerden que ya pueden unirse también a mis redes sociales ahí abajo chequen todas las redes sociales se las dejo ahí en la descripción yo soy Inés y nos vemos en la próxima reacción de trailer y próximo review chao bye